En la vida hay que elegir Las tinieblas o ser feliz Ser mezquino o compartir Despertarme o no dormir, no sé Si es una condena lo que tengo que sufrir O es tu cosecha, es una condena lo que tengo que esperar O es tu cosecha, es una condena lo que tengo que vivir O es tu cosecha, es una condena lo que tengo que soñar Quiero saber, quiero saber Las promesas que me creí Eran falsas lo presentí No hay manera de explicar Lo que hacen para vivir No sé Si es una condena lo que tengo que sufrir O es tu cosecha, es una condena lo que tengo que esperar O es tu cosecha, es una condena lo que tengo que vivir O es tu cosecha, es una condena lo que tengo que soñar Quiero saber Quiero saber, quiero saber O es tu cosecha No sé No sé No sé No sé Las promesas van a vivir, no sé Si es una condena lo que tengo que sufrir O es tu cosecha, es una condena lo que tengo que esperar O es tu cosecha, es una condena lo que tengo que vivir O es tu cosecha, es una condena lo que tengo que soñar Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh